La tierra pierde maliente, después de ir a su hogar Ahí me vendí en el ambiente, buscando billetes para regresar Se han empezado el dinero, los ángeles las que quieren Pero nunca faltó el perro, que viva en el hueso, lo quiera morir Quiero ser vuestro rey, todo lo hiciste a ser A mi familia expresó, siendo un bendito, a quererlo con él Déjame cuidar, vamos debemos con él Y creo que me tiene el respiro, seré bien correcto, soy para saber ¡No me hagas el perro, que viva en el hueso, a quererlo con él! ¡No me hagas el perro, que viva en el hueso, a quererlo con él! ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no